¿Qué pasa chavales? Pues nada, tenemos aquí un nuevo vídeo Sabéis que el mercado de fichajes está muy cerca Ahora estamos como en el Mundial y tal Haciendo los directos de... comentando los partidos y tal Que bueno, hay gente que me dice que no comento los partidos A ver Tengo que admitir que en un partido Me estaban mandando mensajes al Instagram Y estaba más pendiente del Instagram que del partido en sí Lo siento, tenéis razón Tengo que decir que sí Pero a ver Tenéis que tener en cuenta que a veces Hay momentos en los que en el partido No me sé los jugadores de la selección Ni me sé los números Entonces hay momentos No os digo en el partido de España Porque en el partido de España sí que admito que no comenté nada Casi nada Comenté algo Pero la verdad que no No me sé los jugadores Entonces es muy difícil también comentar los partidos en sí Y tampoco soy un JKC Live O un Mancuer que saben comentar mejor que yo En ese sentido entonces Pero bueno, yo simplemente vengo a informar Sobra un posible fichaje del español Que se llama Isaac Ayen Que es sueco Defensa central 23 años De Lela Esmerona Que el español quiere reforzar la defensa La zaga Porque yo Los cuatro jugadores que tienen La verdad que no me gustan ninguno Sinceramente Cabrera el capitán Bueno vale Lo dejamos pasar Tampoco me parece que sea top Para el objetivo que tenga el español Porque para mí el español Tendría que tener un objetivo De meterse por lo menos en Europa O por lo menos no sufrir en la categoría Pero bueno Y bueno Si fichan a este jugador Me parecería ya Que a lo mejor se puede Ya tener un proyecto de cara A la próxima temporada Ya interesante Tras jugadores jóvenes Con potencial y tal A ver No os digo que hagan un modo carne Evidentemente Luego tenemos también A Calero Que está en el Valladolid Que era muy duro central La verdad Me gustaba bastante Luego Solly Gómez Que me parece el central de rotación No me parece que sea un central Para ser titular en un equipo La verdad Y luego el canterano Si hemos quedado Y que bueno 17 años Irá jugando alguna vez Pero tampoco creo que lo vayan poniendo mucho Lo pongo más que nada Porque sale en la plantilla De transformar que del español Por eso lo pongo No porque me parezca Que vaya a jugar Y bueno El español en teoría Ofrece 5 millones Y bueno Ya lo informo Faris el Romano Con lo cual Esta fuente Esta noticia Tiene bastante fiabilidad Y bueno Esto no tiene nada que ver Con el fútbol Pero bueno En el FIFA Por si queréis hacer algún modo carrera O tal Pues es un central Con 68 de media inicial A 77 de potencial Lo máximo que puede llegar Que bueno No está nada mal Para un equipo así normalillo Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os guste Como siempre Dejarme like Comentar en los comentarios Para ganar abundancia Y bueno Nos vemos en la próxima Chao chavales Adiós